Hoy no tengo ni idea para dónde voy, pero seguiré caminando, a pesar de mis caídas, a pesar de mis parones en aquellos senderos donde yo no sé para dónde seguir, pero voy a seguir buscando nuevos caminos, porque ya dejé atrás esas sonrisas, esas felicidades y esos sueños y esas tristezas que generalmente estaban llenas de mentira, estaban llenas de dolor, he ganado muchas cosas y he perdido otras también, personas que ya no están, personas que se fueron, personas que siguen estando, pero que guardo de ellas lo mejor, guardo miles de sentimientos dentro de mí, guardo abrazos, susurros al oído, caricias lentas, besos robados, besos encontrados, miradas profundas, noches iluminadas a luz de la luna, y son mis recuerdos más maravillosos, y ahí los seguiré teniendo, porque así es mi vida y estoy feliz con la vida que llevo.